Arrebatarle un set a Unicaja en su campo y complicarle otro es una hazaña que solo lo ha conseguido hacer el club voleibol Melilla en lo que llevamos de Superliga. El primer set fue cómodo para los locales 26 a 16. Contra todo pronóstico y aprovechándose de las debilidades almerienses en el bloqueo, Lizana y Bravo tiraron del carro para hacer daño por el centro consiguiendo el empate 22-25. Los visitantes celebraron el set como si de una victoria se tratase y se motivaron de cara al tercero. Unicaja se puso en el mono de trabajo y gracias a la inspiración de Braga y Almanza, MVP del partido, consiguieron imponerse 25-21. Menos apuros pasó Unicaja en el cuarto y definitivo set que daba la victoria final al líder de la Superliga 3-1. El CAM Enrique Soler recibía el club baloncesto Vélez con nuevo entrenador ayudante Lino Ferrer y dos nuevos jugadores americanos Sherman y Robbins. Las fichas cambiaron pero el gafado guión de los naranjas se mantuvo 61-74. Es muy difícil ganar un partido de baloncesto cuando entre el segundo y el último cuarto sumas una anotación de 23 puntos. Un 19% en tiros de 3-5 de 23 condena una vez más al equipo de Javi Nieto que se mete en un aprieto ya que se coloca último en puestos de descenso. Además el próximo partido será ante el actual líder del grupo D de la Liga EVA, Club Baloncesto Deportivo Coim. ¡Gracias!